Yo me voy. Tú te vas a quedar porque por algo viniste, ¿no es cierto? ¿Por qué quieres evitar que la millafe se case? Me reconoció que se está enamorando de la Silvana. Siempre he pensado que a ella le debo todo lo que pasó. Tú me puedes ayudar a confirmar esa idea, Elia. Tú tienes que hablar con ella. Tú tienes que hacer que ella desaparezca definitivamente de aquí. Eso debería haberlo hecho hace mucho tiempo. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Fuera de Control.